Desde hace más de 5 años en Data24 estamos haciendo lo que mejor sabemos hacer, periodismo libre. Vos que estás del otro lado y nos venís acompañando todo este tiempo, lo sabés. Por eso ahora en Data24 vas a tener tu lugar, porque queremos seguir haciendo un periodismo cada vez más federal y más libre. Ahora en Data24 tenés un lugar para denunciar. Escribinos a denuncias.com.ar Los que hacemos Data24 creemos que el periodismo es un puente entre la sociedad y el poder. Sigamos cruzando ese puente juntos. Sigamos haciendo periodismo libre.